A mí lo que más me ha gustado ha sido la actitud de los chicos, sobre todo les habíamos pedido que al final estos 10 días, los que estábamos trabajando, que lo hicieran, han tenido una buena predisposición, una buena actitud, claro que es el primer partido, claro que hay que ajustar cosas, pero al final cuando tienes la sensación de ver cosas que has trabajado, pues bueno, es importante porque al final tenemos tiempo para mejorar, claro que tenemos que mejorar, tienen que venir jugadores aún. Tenemos que seguir ajustando cosas, pero al final lo más importante es el trabajo, la predisposición, la actitud de todos. No, 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 hombre, no, es demasiado pronto, era el primer partido, al final también es una forma, también es una posibilidad que también se da, pero claro que tendremos que buscar otro tipo de situaciones. Bueno, pues bien, te puedes imaginar que al final un jugador joven que puede venir con el primer equipo a hacer la pretemporada tiene muy buena predisposición, hay jugadores que al final ves unas ciertas capacidades, unas ciertas cualidades, que claro que tienen que mejorar porque al final son jugadores jóvenes, pero vamos a estar muy a expensas de ellos, ahora nos están ayudando, yo ya los conozco, la semana pasada estuvimos con juveniles, ya te haces un poquito la idea y yo creo que es importante que ellos también vean cercanía con el primer equipo y con el entrenador. Bueno, yo lo tenía previsto, igual que en la línea que estábamos comentando todo el grupo, él ha tenido una muy buena predisposición, sabíamos que era una posibilidad porque al final vamos un poquito de la mano en ese aspecto, ya sabíamos que el club tenía tomada la decisión, me parece que es un jugador que tiene unas capacidades que nos cuadraba bien, pero bueno, al final tenemos que ir de la mano del club y ahora sí que es verdad que hay que buscar un jugador que nos pueda dar cosas que daba Diamancá, un jugador que quizás nos pueda llegar de segunda línea, que nos pueda ayudar en ese aspecto. Bueno, quizás porque al final Popa ha hecho un trabajo físico, sabíamos que este primer partido no íbamos a tener demasiada exigencia, Xavi quizás venía con menos recorrido, queremos que vaya poquito a poco, posiblemente a Marcelo si hubiera tenido más entidad el rival, igual a lo mejor no hubiera jugado 45 minutos, entonces bueno, la gente que ha venido un poquito más tarde, igual que Ángel que ha jugado la segunda parte, pues bueno, situaciones concretas, Ángel se ha parado dos o tres días, Marcelo ha venido más tarde, Xavi Rureta también no ha venido como ha venido Popa, por ejemplo, en la condición física, y bueno, entendemos que es una situación que tenemos tiempo para que los chicos vayan cogiendo forma. Sí, yo creo que es una situación que tenemos que arreglar por el club y hay que arreglarla también por el jugador, él tenía un problema también en el recto, está trabajando como los demás, igual en la línea que os he comentado al principio, cuando me habéis preguntado por el equipo, como una predisposición, pero bueno, es una situación que se tiene que aclarar y que el club tiene que hablarla con el jugador. No, un problema de subidas en el recto, Izala ya tenía unos problemas, unas heridas en los pies y no era cuestión de apretarles. A Zapater no es ninguna incógnita, vamos, es una realidad, sí que es verdad que al final tenemos que estar todos, todos que estamos muy cerca de él, muy atentos, porque yo creo que tenemos que regularle, tenemos que saberle llevar, él lo conocéis, por el ímpetu y por las ganas y por lo que ha pasado, él tiene muchas ganas, pero nosotros tenemos que intentar medirle un poquito ese ímpetu que tiene, esas ganas, que son muy buenas, porque al final ya os dije al principio que Alberto tenía que ser un referente y un ejemplo para nosotros. Bueno, lo normal es una situación que al final nosotros buscamos mejorar esa posición, entonces yo creo que ahí el club tiene que definirse claramente. Bueno, es un rival difícil, un rival de entidad, pero bueno, a partir de ahí ya no te quiero decir nada más, porque al final tenemos que ir trabajando, tenemos que ir con la apuesta a punto, es un partido de copa con un rival fuerte y nada más. Gracias.